Aquí les traigo el corrido Ese cañón afamado de Durango y Nayarit Lo dejé bien macheteado por ser el rey del cuamil Soy de Compradia, Durango y en Guasamota, Nací De Calitique a los bancos de Rancho Viejo a Brasil Tengo amigos de los grandes que no me dejan mentir De San Juan a San Antonio, tengo viejas a morir Chiquita Crema y puraza, San San Lucas, crece en mi siembra, asambror Por la guerra es de petates, el saucisto y el pastor Guamuchil fuerte y panales, el arroyo de limón Los coras de Nayarit, de Jesús, María y la Mesa Son del gusto y compartidos, también en Santa Teresa Nomás se sienten al tío, y organizan ya no hay fiestas Con peyote o con tejuino, también el sueño se espanta Pero también hay pericos y productos de otras plantas Todo amanece tranquilo, que hasta las gallinas cantan De mi región me he vestido, con destino al otro lado Habrá en orejón residuo, pero no los he olvidado Aquí tienen el corrido, el del machete apilado Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina